Mientras tanto, dice la siguiente noticia, Pumpido diseña la amnistía, ordena explicar el 1 de octubre como una situación extraordinaria. Dice el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, colabora ya en secreto con el gobierno de Pedro Sánchez para elaborar la ley de amnistía sobre el 1 de octubre. Se trata de una irregularidad brutal a la vista de la necesidad, necesaria independencia que debería tener el magistrado de enjuiciar la amnistía que negocia el gobierno con los separatistas. Pero lo cierto es que desarrolla esta función y además con una línea argumentativa y definitiva la de explicar el 1 de octubre y su contexto histórico y político como una situación extraordinaria. Todo ello con el fin de argumentar que su amnistía no destroza el Estado de derecho en pleno y poder justificar eso, pretende la sumisión al separatismo. Pedro Sánchez ha asegurado ya que los acuerdos que el PSOE alcance para lograr la sumestidura serán validados por el Tribunal Constitucional con plena normalidad democrática. La frase anticipa un comportamiento y veredicto del Tribunal de Garantías que preside cándido conde Puntido, toda una barbaridad que presume el conocimiento por parte del presidente en funciones de algo que por el momento aún no cuenta con texto escrito y que obviamente no ha entrado en valoración del Tribunal Constitucional. Pues amigos, se lo llevamos adelantando. Es que esto es directamente estos dos señores, tanto Sánchez como el señor Puntido, si hay justicia en España tendrían que ser enjuiciados. Tendrían que ir caminito, caminito al calameco. Por una sencilla razón, ¿cómo posible que este señor, que Sánchez diga que la ley de amnistía va a ser validada por el Tribunal Constitucional y mientras tanto el presidente del Tribunal Constitucional esté reuniéndose en secreto con gente del PSOE para preparar la ley de amnistía y además decir que esta ley de amnistía, pues lógicamente es una ley que encaja en la Constitución? El señor Puntido, señor Bermejo, el señor Puntido, es el garante del Tribunal Constitucional, de la limpieza, de la pureza de la Constitución y directamente está violando la Constitución, violando el Estado de Derecho y violando a 47 millones de españoles. Bueno, no sé qué hará mi vecino, porque es verdad que es socialista, pero cuidado, porque a lo mejor nos da una sorpresa. Pero seamos objetivos, ¿qué puede hacer el Tribunal Constitucional? ¿Puede impedir que se tramite, o sea, el procedimiento parlamentario, lo puede interrumpir, como ya le ocurrió a Sánchez en una ley, en esta pasada legislatura? Siempre que se incumplan los procedimientos, puede que sean muy cautelosos y entonces el Tribunal Constitucional a la ley no pueda entrar. Y una vez aprobada la ley, si alguien pone un recurso, que lo pondrán, entonces tendrán que estudiar si es inconstitucional. Y ahora yo le digo, don Jesús Ángel, sabiendo lo que tarda el Tribunal Constitucional en decidir si algo incómodo, recuerde usted lo del aborto, por ejemplo, es inconstitucional o no, es que igual nos tiramos 10 años deliberando y aquí ya todos calvos. Sí, pero acuérdese que no van a tardar ni una semana. Pues depende, porque ya le digo que a lo mejor los tribunales, aunque sean socialistas, tampoco lo tienen muy claro. No, lo que van a hacer, lo que se prevé es una cuestión de inconstitucionalidad por el Tribunal Supremo, con el señor Llanera, o directamente un recurso ante el Constitucional por ilegalidad de esta ley. Pero estos, si hay una cuestión de anticonstitucionalidad, no se puede aplicar de momento la ley de amnistía. Ya verá usted cómo el tipo este, el pumpido, va a ir a toda velocidad porque es escandaloso, es que está reuniendo en secreto con lo mismo. Pero digámosle a nuestros espectadores, vamos a ver. Ojalá, ojalá, ojalá que usted tuviera razón. O sea, fíjese, yo le digo, ¿hay alguna forma de que se paralice la tramitación parlamentaria? Esa es la clave. Porque si no se puede paralizar, si el Tribunal Constitucional no puede paralizar la tramitación parlamentaria, la ley de amnistía se va a aprobar. Y al segundo siguiente todos estos van a estar libres. No, 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 no. Ojo. No, primero, el Tribunal Constitucional no puede parar la tramitación en el Parlamento. Lo podrían parar, digamos, el cuerpo jurídico del Parlamento, podrían hacerlo como hicieron en su momento, pero no lo van a hacer porque la mesa está controlada por el PSOE. Lo que, una vez que se apruebe la ley de amnistía, imaginen que se apruebe mañana, si ya en el momento la cuestión de inconstitucionalidad, directamente esa ley de amnistía se queda paralizada. Porque el Supremo tiene capacidad de paralizar. Es decir... Porque puede paralizar por la cuestión de inconstitucionalidad. Eso es. O sea, hay dos órganos que pueden paralizar el desarrollo de una ley que ha sido aprobada. Una es el gobierno. El gobierno, si recurre al Constitucional, se paraliza. O el Partido Popular. Por ejemplo, un estatuto de autonomía o algo así, lo puede paralizar si lo recurre el gobierno. El gobierno, el Partido Popular o... No, no, un grupo parlamentario no puede. Sí, puede poner una... Puede, pero no paraliza. El gobierno sí tiene capacidad de paralizar. Y usted dice que el Tribunal Supremo, si lo hace, también tiene capacidad de paralizar. Sí, claro. Esa es la clave.